Anoche lo pillamos. ¿Pero qué hay en el paquete esta vez? Una pieza de jamón. Lo tuvimos que soltar. ¡Seis semanas vigilando un puto congelador! ¿Confiscasteis el jamón? Sí, es lo que vamos a comer hoy. ¿Y dónde se reúnen los estudiantes? Por ahora estamos vigilando cuatro cafés, pero... tenemos que relevarnos. Requiere mucho personal. Seguid con ello por el momento. Bueno, ¿qué más tenemos? Dos homosexuales debollados. Y además, el alcalde de Silar, muerto en una barbería. ¿Silar? ¿Sospechosos? Sí, solo unos 23 millones. Entonces estamos estrechando el círculo.